buenos días buenas tardes buenas noches vamos a hacer un programa en python para calcular los divisores de un número vamos a crear un archivo nuevo new python file vamos a llamar prog divisores vale vamos a empezar comentario con almohadilla vamos a hacer alguna función función para calcular divisores vale def es para empezar a definir una función que vamos a llamar calcular divisores por ejemplo de un número n a la n se le llama parámetro es lo que se le introduce a la función para que haga los cálculos por ejemplo la función hacer pizza tendría como parámetro cebolla tomate la base o harina si tú quieras de la base construir a la pizza y te la devolvería hecha vale primero creamos una lista que se va a llamar divisores que va a estar vacía corchete corchete una lista vacía y luego un bucle para ir en un rango que vaya desde el número inicial 1 hasta n más 1 porque n más 1 porque n si pones n se queda en n menos 1 vale entonces siempre si queréis llegar a n tenéis que poner n más 1 porque porque el que ha inventado el lenguaje ha querido que sea así vale y ahora si el número entre el resto de dividir el número entre y es 0 significa que ese número y es divisor me explico el programa va a empezar en 1 si vamos supongo que queremos hallar los divisores de 8 el resto dividir 8 entre 1 es 0 pues entonces los va a añadir a la lista con divisores punto apen y apen significa añadir a una lista vale y al final de todo cuando lo haya hecho con todos los números retorno a los divisores sigo con el ejemplo del 8 cuando haya terminado con el 1 y lo haya añadido a la lista seguirá con el 2 el resto de dividir 8 entre 2 es 0 si pues lo añade ahora los divisores serían 1 y 2 entre 3 pues ya el resto no es 0 con lo cual no lo añade el resto seguiría siendo perdón la lista de divisores 1 y 2 el 4 sí 1 2 y 4 5 6 7 no y el 8 sí añadiría el 8 y devolvería la lista luego en el programa principal ponemos un número tenemos un número n por ejemplo igual a convertimos en entero la entrada vale el link ahí convierte el input en entero introducir un número y procesamiento de llamar a la función que calcula los divisores divisores que va a ser una lista es igual a calcular los divisores del número n por voy a cambiar esta variable que va a llamar en un para que no creáis que tiene que tener el mismo nombre este es el parámetro y se le pasa a la variable en un vale que tendrá el número que introduzcamos 3 4 5 7 500 vale y luego en primera lista con un print divisores dos puntos por poner algo divisores de no las llaves permiten meter la variable dentro del pin sin tener que hacer cosas raras como en otro lenguaje son y ahora la lista divisores que este lenguaje está guay porque estas cosas de la hace del tirón no tienes tú que estás haciendo otro bucle sino que si tienes que imprimir una lista tú pones divisor y te pones los numeritos separados por como lo cual está espectacular vamos a probarlo el 8 no funciona ¿por qué? ah porque yo pongo aquí una f para decirle que hay variables dentro vale no me ha olvidado la f venga ahora ¿vale? la f de format quiere decir que lo que encuentro entre llaves son variables ¿ok? como veis lo bueno que tiene este programa es que si le meto el 8 bien pero si le meto el 315 también me lo hace ¿ok? os dejo el código copiado en los datos del vídeo por si lo queréis probar sin escribirlo ¿vale? hasta luego